Siempre lo mismo f de x igual a 1 partido x menos 1 si x menor que 1 y 1 partido x cuadrado menos 4 si x es mayor o igual que 1 entonces hay que estudiar primero por separado cada una de las funciones 1 partido x menos 1 es continuo pues no hay un punto que no el 1 que es justo el punto que te pone aquí para jorobarte la continuidad entonces no es continuo en 1 y mejor va porque el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda que es el que me interesa si o no es a ver como se hace este límite en plan con la calculadora entre corchetes lo que no puedes poner en el examen 1 por la izquierda que número es pues pongo aquí por ejemplo 0,99 y lo hago y me da 1 partido menos 0,01 menos 100 por eso digo yo que tiende a menos infinito y todo esto lo hago en la cabeza o con la calculadora y hago pim pam y ahora 1 partido x cuadrado menos 4 tiene el problemilla en más 2 y menos 2 entonces el menos 2 me da igual porque no está definida en menos 2 pero el 2 mejoró va sobremanera tendría que hacer esto lo voy a hacer entero el límite por la izquierda y por la derecha y en 2 en la f de 2 pues no yo ya sé que no es continua si tendría que hacerlo pero f de 2 no no existe es infinito entonces hago el límite por la izquierda y por la derecha usando este truquillo de sustituir un número que esté cerquita entonces 2 por la derecha es 2,01 al cuadrado da 4,0 da positivo esto da más infinito y 2 por la izquierda es 1,99 al cuadrado menos 4 da negativo 1 entre negativo menos infinito y luego tendría que ver esto de estudiar la continuidad en el fondo ¿qué es? porque ya has dicho que es continua en todo r menos 1 no, a ver estoy estudiando cada una por separado ¿vale? y esta me ha dado la casualidad que el 1 es el punto grave y he hecho el 1 a la izquierda por si queréis que está aquí y dice que me da menos infinito ¿es posible la dos función que el 1 sea continuo? sí aunque sean dos funciones diferentes sí podría ser pero no porque me da menos infinito y aquí el 2 me está molestando y he demostrado que no es continua en 2 esta función no es continua pero tengo que ver también el punto donde salta que es el 1 entonces el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x ya lo he calculado antes y me da menos infinito el límite cuando x tiende a 1 por la derecha ¿qué? f de x y como ya lo había hecho de antes para ver si esa era continua o no y ahora el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x sería sustituir el 1 aquí menos 1 tercio y también tendría que hacer f de 1 que sustituir el 1 aquí porque aquí es donde está la igual y también me daría menos 1 tercio no es continua ¿por qué? porque los 3 no son iguales ¿de qué tipo es la discontinuidad? esta es de salto infinito esta en el 2 tampoco es continua y es de salto infinito y ya está entonces yo le voy a hacer un dibujo al más o menos aquí está el 1 que es donde salta entonces está por la izquierda se acerca a menos infinito no, f de 1 es menos 1 tercio porque lo he sustituido el 1 aquí 1 por la izquierda es menos infinito es decir que por aquí va así sin embargo por la derecha en 1 vale menos 1 tercio es decir que vale esto y luego tienes el 2 que te joroba porque es una asíntota vertical este es el 1 el 2 una asíntota vertical que por la izquierda tiende a menos infinito es decir hace así y por aquí hace así ¿cómo te ha quedado? que cosa más una fricada de función